¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y pues bueno, como pueden ver en el título de hoy Hoy les traigo un video de compras de productos que he adquirido Y pues bueno, para no ser tan largo este video, vamos a comenzar Y pues bueno chicas, como pueden ver, hoy voy a hacer un video diferente Como ya vamos a salir de la rutina del maquillaje, ya saben ustedes Voy a estar enseñándoles lo que es mis productos que he adquirido Es como que de diferentes fechas, no solamente de este mes Ya que no he salido a comprar muchas chicas Solamente como que me la he estado pasando encerrada en mi casa, tranquilita, sin estar comprando Y pues bueno, también no voy a ponerme a platicar tanto para que este video no dure una hora Recuerda que tengo redes sociales que te las dejaré por aquí Para que tú pases y puedas visitar mi página de Facebook o de Instagram Ustedes saben que yo soy muy, muy, muy activa en Instagram Me gusta mucho esa aplicación, me gusta mucho Así que ves a darle un corazoncito a mis fotos también Y puedes mandarme mensajitos, hago luego en vivos y así Y bueno chicas, vamos a empezar con estas compritas Recuerda también suscribirte en la parte de aquí abajo que donde dice suscribirse Es totalmente gratis Chicas, lo primero que he adquirido y bueno también se puede ver Es los fondos chicas Los fondos que he adquirido son telas, son telas de estas telitas Vean que son como un poquito estirables Y es de este, compré este tono kinda, compré este tono lila Y compré este tono gris Y este también es el palo de rosa También tengo otro verde, uno rosado y otro verde Así que ya tenemos para fondos un largo tiempecito Me falta adquirir lo que es el blanco, el negro y un azul rey Que es el que quiero y anhelo ya ese color Pero ya después tendré tiempo de ir a comprarlo Otra cosa es que fui al centro a comprar unas cosas Y fui a adquirir otro polvo compacto de Bisú Ustedes saben que este polvo compacto es mi favorito Ya que te deja el rostro mate y todo eso Me gusta muchísimo Ya subió bastante de precio Este me costó $75 pesos Cosas que adquirí y esto fue una tienda de Vertige Ustedes saben que aparte de vender ropa Venden maquillaje, venden accesorios Y bueno adquirí estas tres coletitas Venía un paquetito en tres y venía en tono negro Rosado y este amarillito Más que nada el negro es para mí Y los dos de colores son para mi hija Emily tiene mucho pelito así que trato de peinarla a veces Pero este sí me gustaron muchísimo También en lo que es en todo moda había tres por uno Y adquirí de estas otra vez estas liguitas Los dos paquetitos los tengo escondidos Ya que mi esposo luego me anda quitando las ligas Y pues bueno también por Emily Y estos son los paquetitos Ya vean ya les estoy dando un bajón tremendo Ya que peino a Emily luego con trencitas O le hago cualquier peinadito Y las tengo que romper a la hora de quitarla Yo me desespero y no se las puedo quitar bien Adquirí esta cremita suavizante de Arnica En la tienda de farmacias ¿Cómo se llama? Farmacias Guadalajara Y esta cremita huele riquísimo Riquísimo muy 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 rico Y esta la puedo aplicar en alguna Por ejemplo cuando luego Emily se pega Tenemos como que la mañana echarle lo que es de Arnica Y rápido se le quitan los moretones Por alguna extraña razón Se le quitan los moretones con esa Arnica Y pues bueno yo también lo utilizo luego cuando me pego O algo así Y siempre nos aplicamos esta chica Si este estuvo el costo como de 15-20 pesos No recuerdo muy bien Pero fue muy muy económica Otra vez fui al centro y adquirí de estas toallitas desmaquillantes No, son desmaquillantes, quita esmalte Me gusta mucho para cuando tienes alguna apuración y todo eso Y no estar utilizando el quita esmalte líquido Utilizo este y la verdad es que salen buenísimos Estos me costaron 15 pesos También me volví a comprar mi desalante favorito Que es este de Obau Me gusta muchísimo, es de la marca de Garnier Me gusta porque dura bastante el olor No sé, está riquísimo ese Y bueno chicas, aquí va una recomendación Apenas estuve enferma de gripa Y adquirí este Que bueno, de plano este es como para los niños Y todo eso Esto lo conseguí en farmacias similares Vean, es este Este más que nada es como para mantener hidratada nuestra nariz Pero una recomendación Súper, súper, súper buena Si tú te quieres así como que sentir Si tienes la moquera y ya fuera Y todos ustedes ya saben, ¿no? Los mocos de fuera Para que se te vaya calmando esta sensación Puedes respirar Y más que nada para las noches Que no puedes ni respirar Se siente totalmente horrible Es este chicas Se los recomiendo muchísimo Se llama Nafasolina Nafasolina, algo así Nafasolina, tiene un nombre muy raro Vean, es este Y la verdad sale buenísimo chicas Te destapa de inmediato lo que es la nariz Puedes respirar súper genial Y aparte otra cosa Creo que esto trae como un medicamento No lo sé Pero a mí con este Esta cosita se me corta la gripa totalmente Aparte pues obviamente utilizo un poquito de antibiótico Que yo utilizo mucho el Flumil Es buenísimo Igual chicas Pero este es una maravilla Se los recomiendo Con ojos cerrados De verdad Otra cosa Aquí en donde yo vivo Hace muchísimo, muchísimo, muchísimo calor Y trato de detener a Emily Como que ella anda más en la Afuera Corriendo, jugando Y todo eso Y está el calor Súper, súper tremendo Utilizo este protector solar Que es del 50 Y lo que más me gusta chicas Es que huele a coco Y otra cosa No te deja así como que La sensación tan blanca Ni nada Por el vestido Vean Es un poquito Medio No sé Grasosito Se ve medio raro Pero está súper bueno chicas Vean Huele riquísimo El olor es algo que me mata chicas Ustedes saben Yo me puedo ir por cualquier producto Con el olor Vean Ya me lo apliqué Y no te queda así como Pero te queda una sensación Súper rica en la piel Ay huele a coco No sé Qué más puedo decir Y es este Vean Sale muy muy bueno Es este para el calor Pues bueno Está bastante bien Otra cosa chicas Que he estado queriendo probar Son los pegamentos De Andy Accesorios Estos pegamentos Tengo tres Unos dos Me mandaron la marca Y uno lo adquirí Y pues bueno Quiero estar probándolos A ver qué tal me salen Ya que había probado unos Y la verdad No me gustaron Fueron los del tamaño chiquito No sé si fue solamente a mí Pero como que venía un poquito seca El producto Adquirí uno Lo que es este Como los Duo Y este es que me lo había mandado Ellos Así que los voy a estar probando A ver qué tal Y vamos a hacer un video De cómo pegar las pestañas Súper rápidas Súper fáciles Otra cosa Adquirí una esponja Ya que estas esponjas Me gustan muchísimo Ya abrí una Este Vean Y son estas Estas me costaron 15 18 pesos Y en este La conseguí en tono blanco Me gusta mucho Porque siento que te abarca Bastante bien el rostro Otra recomendación Chicas De mamis Es esta cremita Por ejemplo Si tu hijo Sufre como que dermatitis O rápido Les empiezan a salir Ronchitas O son de piel Muy delicada Les recomiendo Esta crema Que se llama Elidel Ven Esta es buenísima Chicas Si a tu bebé Le pico musquito Si a tu bebé No sé Con tantito Se le pone rojo A la piel O algo así Échale esta cremita Y en minutos Se les quita Es buenísima Igual Esta se la recetaron A mi hija Emily Después la empecé A utilizar ahorita Con mi pequeñín Que igual Son de piel Súper sensible Chicas No No los puedes agarrar Muy duro Porque se les queda Marcado O simplemente Como que les empiezan A salir ronchitas Está súper raro eso Porque Manuel y yo No somos así De piel sensibles No Nosotros no Y bueno chicas También adquirí Estos pinceles Estos pinceles Son para Pues la verdad No sé para qué son Pero yo los voy a estar Ocupando Para hacer este Lo que es Body paint O lo que es este Para el cuerpo Ya saben ustedes Para pintarse Alguna figurita O algo Y más que nada Quiero para Emily Porque quizás Quizás La saque En algún video De cómo la maquillo De alguna figurita Ya saben ustedes Mamis Que las hacen de todo Ya sean maquillistas Súper profesionales Ahí con nuestros pequeños Haciéndoles figuritas He estado tomando Muchas muchas ideas De mi amiguita Liz Müller Creo que se dice Müller No se ve muy bien Cómo se pronuncia Te mando un besote amiga Este Pero ella Hace Maravillas Con el maquillaje Chicas Se las recomiendo Muchísimo Es muy buena Y pues bueno Chicas Así les digo Estos como Estos pincelitos Son de más precisión Así de que Puedes hacer Como que Trazos súper Súper buenos Y me gustaron Muchos Estos me costaron 36 pesos Y bueno Chicas También fue como Que los meses De los celulares A todos nos tenían Que descomponer Prácticamente En este año Nuestros celulares A mi esposa Primero se le descompuso El suyo Así que yo Le regalé Uno en su cumpleaños Que fue un Heesense Heesense Por aquí les dejaré Una fotito Después A mi mamá Mi mamá Le adquirí uno Pequeñito Porque ella Es como De esas personas Que Ay no sé Como que No saben cuidar Bien las cosas Chicas Se los presta A mi hija Y mi hija Es como de Aventar los celulares Y se descomponen Y casualmente A ella se le cayó Y pum No sé Qué le pasó Al sistema Que el andro Ya no lo agarra Y fue un show Y el celular Que yo le di Prácticamente Estaba nuevecito Así que le adquirí Este Este tuvo un costo De Ay la verdad No me recuerdo Pero bueno Este fue Este está súper pequeñito Súper chistosito Obviamente trae Como que lo esencial Y todo eso Obviamente la cámara Si quieres por la cámara Esta cámara Pues obviamente No te va a gustar Pero para lo que quieres Es whatsapp Este Algunas otras redes sociales Va súper bien Este celular Me gustó muchísimo Muchísimo Está súper chiquitito Y pues bueno Yo adquirí Otro celular Y este fue El Huawei Huawei Y7 Vean Es este Este Acá trae el precio Este tuvo el costo De 4300 Bueno chicas Que les puedo contar De este celular La verdad No se los recomiendo Para nada Así de sencillo Me lo compré El 10 de mayo Bueno me lo compraron El 10 de mayo El 10 de mayo Y la verdad Estoy súper súper Arrepentidísima Con este celular Es este Es este Ya como que todos Traen ya la Finta Como de un Iphone Porque también Tiene hasta Vean Así es como viene Tiene el detector De huella Viene de esta manera Vean Viene de esta manera El celular Miren por ejemplo Ya agarró Como que también El tema De Iphone Y toda la cosa ¿Por qué no me gusta Chicas? Este Es muy Bueno chicas Otras cositas Que me llegaron Y fueron dos paquetes Ustedes saben Y creo que ya vieron Hasta reseñas Creo que sí Y es este paquetito De Beauty Big Bang Ustedes saben Que me llegaron Brochas Me llegaron Este Una paleta de sombras Y que otra cosa Me llegó Y un labial Así que De todos modos Si tú quieres ver bien La reseña de estos productos Te los dejaré aquí Arribita Donde dice Vídeo sugerido Para que puedas ver A detalle Todos los productos Y bueno también Una cosa que adquirí Y este fue yo Con mi dinero Y también fue De la página De Beauty Big Bang Si ustedes no saben Tengo un cupón De descuento Del 10% De descuento Las invito A que lo utilicen Porque la verdad Si les da Un bajón A lo que son Los precios Y la verdad Es que salen Muy bien Los productos Chicas Y no es porque Esté colaborando Con la marca Pero la verdad Es que las sombras Que tienen Pigmentan bastante Vean Son estas brochitas Todos modos También les dejaré El video De estas brochitas Para que lo vean A detalle Les hago un acercamiento Así mutuo Para que ustedes vean Todo este rollo De las brochitas Me encanta Porque viene con su bolsa Y pues si chicas Esto fue Todo lo que adquirí Faltan algunas cositas Que he pedido Por internet De hecho Una es para ustedes Es porque Me siento tan feliz De decir esto Pero ya llegamos A los 10 mil Suscriptores Muchísimas Muchísimas Gracias Quisiera gritar Pero no puedo Porque mis hijos Están dormidos Y son Aunque no lo crean Las 5 de la mañana Así que no los quiero despertar Y pues bueno chicas La verdad es que me siento Muy muy feliz Y agradecida Con ustedes Cada día Por su apoyo De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Exactamente Hoy somos A ver Déjenme checar En mi aplicación Hoy somos 10 mil 208 Suscriptores Muchísimas Muchísimas Gracias De verdad Se los agradezco De todo De todo corazón Chicas Ustedes saben Que pueden contar Conmigo Otra cosa Muchos me han pedido Un sorteo Chicas Pero a veces El traer sorteos Te atrae gente Si te atrae gente Pero esa gente De que se suscribe Terminando el sorteo Pum Se van Y creo que Eso no es Lo que quiero Si no yo quiero Chicas Que realmente Estén aquí Porque les gusta Mi contenido Porque les caigo bien Y porque No sé Porque les gusta Así de que Pues bueno Creo que sorteo Quizás No traiga Quizás No sabemos Todavía Pero este Quizás les haga Uno por Instagram Pero aquí en el canal Quizás no Si no en mis redes sociales Quizás se esté regalando Algunas cosas Porque les dije Que le hice un pedido Y no me ha llegado Todavía Y quiero pedir Algunas cositas Por internet Para ver Que onda Y pues bueno Chicas Nos vemos Hasta el próximo video Recuerden que estamos Subiendo videos Los lunes Los miércoles Y los viernes Todavía no tenemos horario Pero estamos subiendo Esos tres días Videos Sin falta Claro que si Llegar a faltar Algo video Es porque de plano No pude subirlo No grabé O mis hijos No me dejaron Suscribirte Recuerda también Que tengo redes sociales Que te las dejaré Aquí abajito En la cajita De información Donde te puedes llevar Directamente A ellas Y no olvides También seguirme Por mi Instagram Que de verdad También agradezco muchísimo Ya somos De mil seguidores Gracias 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 Y pues si Nos mando un besote Y nos vemos Hasta la próxima Bye